En el Pleno se aprobó por unanimidad la propuesta de Alcaldía para el cambio de fecha de celebración del Pleno Ordinario del mes de diciembre de 2015. En Urbanismo se aprobó el Documento de Innovación del PEGOU en el área Los Pinos de Torreguadiaro que contempla el desarrollo de una actuación turística vinculada al deporte del polo. Otros puntos aprobados fueron una modificación de créditos para cuatro plazas de técnico de gestión para las antiguas trabajadoras ALPE y la Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de Consumo. También y por unanimidad denominar como Plaza José Miguel Domínguez Martín a la plaza existente en el patio del Colegio de San Enrique de Guadiaro y la modificación de la Ordenanza Reguladora de Creación y Supresión de Ficheros de Datos de Carácter Personal referidos a un programa de servicios sociales. El de transparencia y el de ayudas y subvenciones. En mociones a los grupos, San Roque Si Se Puede presentó tres. Se aprobó con enmienda del Partido Socialista el establecimiento de un retén de 24 horas de la Policía Local en Puente Mayorga en la que se instará al Ministerio del Interior a que ceda los efectivos de la Guardia Civil para esta labor mientras que el Ayuntamiento aportaría el local. La moción sobre rehabilitación de los pisos aledaños al Colegio Gloria Fuertes en Pueblo Nuevo fue rechazada hasta que el grupo Si Se Puede justifica esta moción ante la situación de emergencia habitacional que está llevando a desahucios en todo el Estado. Recuerda este grupo que el Ayuntamiento tiene la propiedad de 12 pisos en dicha zona que necesitan rehabilitación. Por último, la moción sobre la marcha estatal contra la violencia machista del 7 de noviembre de 2015 fue aprobada por unanimidad y se propone la instalación de una pancarta contra la violencia machista el próximo 7 de noviembre en la fachada del Ayuntamiento. En el punto 8 se aprobó con los votos del Partido Socialista, San Roque Si Se Puede y Partido Andalucista, el acuerdo sobre la necesidad de contratar a 14 personas para cubrir las bajas en limpieza de edificios municipales y colegios y otras 12 de limpieza viaria en ambos casos durante un periodo de seis meses. En el punto 9, sobre mociones de urgencia, se aprobó la cesión a la Junta del Edificio del Futuro Centro de Salud de la Barriada de la Paz, la concesión de honores y distensiones con motivo del aniversario del Grupo San, el 11 de noviembre. La aprobación unánime de cuatro peticiones de inversiones en el municipio para ser costeadas por el programa IPI que pone en marcha el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para toda la provincia de Cádiz para el periodo 2014-2020 y por importe total de 1.300 millones de euros procedentes de fondos europeos. Estas peticiones eran un centro de formación industrial, un centro de formación en especialidades deportivas turísticas, un centro de innovación en I más D más I y actuaciones en la zona de Guadalquitón. Ahora se proponen otras actuaciones en infraestructuras, el encauzamiento del río Guadarranque, la depuradora, los barrios San Roque, la EDAR para la zona del Valle del Guadiaro y un centro de actividades tecnológicas en industria y logística. También se aprobó la moción del Partido Socialista de continuar con los actos con motivo de la celebración del Día contra la Violencia de Género tras cada asesinato en España. Finalmente una moción en voz de alcaldía que pide al Ministerio de Industria que instea a la empresa semipública Red Eléctrica de España a que realice cuanto antes la inversión de 7,3 millones de euros necesaria para la obra de una línea de alta tensión de 7 kilómetros de largo entre la subestación del Pinal del Rey y el Cañuelo en los barrios. El asunto en sí se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Popular y Partido Andalucista y la abstención de San Roque Si Se Puede y el Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Una vez finalizado el Pleno Ordinario de octubre el concejal del PIB, Jesús Mayoral, mostró su satisfacción de que salgan adelante proyectos como el que afecta al desarrollo de una actuación turística vinculada al deporte del polo con la creación de puestos de trabajo. Por otra parte mostró sus reservas sobre todo lo que tiene que ver con contrataciones de obras por procedimiento negociado. En su opinión, cuando se hace, hay menos empresas que puedan ofertar al ayuntamiento. Mayoral indicó que va a estudiar todos y cada uno de los expedientes. Luego las otras ya son discrepancias con el equipo de gobierno en el tema de las contrataciones, porque en este ayuntamiento estoy viendo que casi todo lo de las obras ya se está cogiendo, aunque es legal, pero siempre a la legislación más opaca, como es la contratación de obras por concurso, en vez de por concurso, por negociados y además una palabra que me asusta, sin publicidad. Con lo cual, ese procedimiento que ocurre, pues que hay menos empresas que van a dar ofertas al ayuntamiento. El pagano es el ayuntamiento. Y además luego, pues yo voy a estudiar todos esos expedientes, porque se quiere aprovechar la legislación opaca. Y si yo todo lo que viene por concurso público y hay concurricidad de empresas, confío en los técnicos, en la mesa de contratación, y eso se aprecio y normalmente lo hago. Y lo otro, pues lo que tiene que corregir este país, porque es lo que vale para hacer corruptelas desde los ayuntamientos, y ahí está la púnica, y ahí está todo lo que sale de los ayuntamientos. Y es por el propio procedimiento y por el propio sistema. Luego hay que ir contra ese sistema. Y aquí veo que es el que todavía se están acogiendo. Y otro, pues que han entrado ocho personas por la puerta de atrás en el ayuntamiento, y siempre vamos a defender desde el pie, que todo el mundo tiene los mismos derechos a entrar en un ayuntamiento, luego igualdad, méritos y capacidad, y no entrar por la puerta de atrás, santificando una serie de actuaciones, que nosotros ya lo hemos dicho en el Pleno y lo llevaremos a efecto, pues tendrá que pasar por manos de la Fiscalía, porque políticamente parece que quieren seguir con la misma marcha, y eso no puede ser un ayuntamiento. Incluso hay informes negativos en ese sentido, y de reparos, y bueno, las personas entrarán, porque habrán entrado, pero depuraremos o pediremos que se depuren las responsabilidades que ha habido en esos procesos. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha destacado como puntos más importantes de la sesión la inclusión de nuevas obras para San Roque en la inversión territorial integrada y la modificación presupuestaria que permitirá la contratación temporal de 26 personas para reforzar los servicios de limpieza diaria y de edificios públicos, en especial colegios. Bueno, un pleno ordinario largo, con muchos puntos a tratar, y casi cuatro horas de pleno en los que destacaría el que hemos encontrado la unanimidad de todos los grupos políticos para fijar cuáles son las carencias que tiene nuestro municipio que se puedan engrosar en la inversión territorial integrada, en la ITIS. Se han señalado ocho actuaciones que podrían beneficiar al municipio de San Roque para tratar de sumar nuevos sectores productivos, nuevos sectores económicos en nuestro municipio, que vengan a aminorar el número de desempleados que desgraciadamente tenemos en nuestro municipio y también se han sumado algunas actuaciones en infraestructuras que son necesarias y que desgraciadamente no han encontrado el eco en los presupuestos de la última década en las administraciones del Gobierno Central o de la Junta de Andalucía y que son necesarias, como el encauzamiento del río Guadarranque, como la EDAR, la depuradora de San Roque y los barrios, de los barrios San Roque, que tendría un coste de unos 60 millones de euros. En el caso del encauzamiento, unos 32 millones de euros y también estamos pendientes de la EDAR de la zona norte, otra depuradora que también es necesaria, ante el elevado número de construcciones del crecimiento inmobiliario que en la última década se dio en el Valle del Guadiaro. Otras actuaciones del Pleno que creo que son destacables vienen a contar con todos los recursos que ponen a disposición del Gobierno el conjunto de sanroqueñas y sanroqueños, de los ciudadanos, y queremos que todos esos recursos vayan donde hagan falta. En este caso hemos presentado una modificación presupuestaria para contar con el fondo de contingencia de forma que resolvamos algunas necesidades que tenemos en materia de limpieza viaria, de limpieza de edificios públicos y muy especialmente de colegios, y queremos contar con nuevos recursos que están en nuestro presupuesto, que están a disposición de la Corporación Municipal para resolver carencias de los ciudadanos y esperamos también que ese expediente se pueda concluir cuanto antes para reforzar estos dos servicios que son altamente demandados por los ciudadanos de San Roque.